¿Qué onda amigos? ¿Al 100 o qué? Bueno amigos, este... ¿Se acuerdan la serie que estamos haciendo en el Cerro de Washington? Donde hicimos un radio Ah, pues voy a hacer esta la continuación Porque vi pues que les gustó Les cuento, estuve jugando aquí con mi amigo, con mi amigo Ángel Este... El olivis ahorita ya no juega muy seguido, ni el Alex Así que no creo que lo vean aquí muy seguido otra vez Pero este vato, sí, este vato fue el que me invitó otra vez a regresar Y aquí estamos Bueno, les explico rápido Ahí estaba una casa que fue un... Era una mansión, una mansionotota Entonces ahí había raza que nos tenía odio, ¿ah? Entonces nosotros hicimos una base ¿Qué es esa? Esa es de nosotros, ahí tiene mi cama, mi amigo Y este... Y ellos nos la reidieron dos veces La tercera yo estaba ahí conectado Me tiraron un roquetazo Entonces me mataron, pero tenía cama Me aparecí con la pinche esta desde arriba ¡Tata, tata, tata, tata! Y les quitamos el roquet Bueno, pues le dije que cambiáramos la base del lugar Ya que muchos ya la conocían Y es lo que vamos a hacer Va a haber mucho raideo aquí Ya que este... Hay mucha gente Hay mucha gente conectada Se conecta mucha gente En la tarde Más o menos como a las 4 o 5 Este... También va a haber muchos raideos Ya que hay muchas casas que no están raideadas todavía Y por ejemplo allá Como puede ver a mi derecha Al fondo hay una PC La vamos a desbloquear Y pues voy a hacer una transición Mientras acabo de hacer nuestra nueva base Ya que esta la vamos a quitar Y la voy a mover Esta base hacia allá Y la voy a hacer hacia arriba Hasta el tope Y pues voy a hacer una transición Y venimos Bueno amigos Acaban de matar a mi compa La mataron aquí en la gasolinera Mira que laca Oh Dios que laca Según yo aquí está el tipo Está rechetadísimo Lo pueden ver Ya yo todavía tengo 2 Por favor Está ahí cazándome A mi me está esperando No sé como entrar Si entro al pendejo Me va a matar Ahí está el tipo Ahí está el tipo Wey ahí está el tipo Espérate wey Distráelo wey Distráelo Distráelo ahí Distráelo ahí Distráelo ahí Distráelo ahí Por el otro lado wey Distráelo por el otro lado No wey ya valiste verga Hijo de puta Lo matamos A huevo Estos perros Zombies wey Son los que la cagan Vamos a recuperar Nuestras balas Vamos a ver que tenía Este hijo de puta Tenía Granada Buenas cosas buenas Wey llévate las granadas wey Llévate todo Las balas wey A ver Voy a llevar Un cartucho Ok Bueno amigos Les voy a enseñar Este Les voy a enseñar Cuando estamos haciendo Nuestra base La verdad Yo no estoy acostumbrado No estoy acostumbrado A jugar con Con C4 Con C4 Perdón Estaba leyendo aquí La verdad Yo no estoy acostumbrado A jugar Ah perdón Si no se me escuchó Ahorita ya me acabo De acomodar el micro Este No estoy acostumbrado A jugar con Heartbreaker Y menos Sin Tactical Adaptador Adaptive O como se llame Ya ven que la maple Es más rápida Que esta madre Y pues Mínimo Sé jugar Con la maple Que Con esta Heartbreaker No sé Hace que me vuelva lento O la misma lentitud De dispararse Que yo me vuelva lento Pero no sé Va a estar raro Voy a conseguir un adaptador Y pues ya Va a cambiar mi modo Bueno Este Aquí es donde estamos Haciendo la base ahorita Como pueden ver Ahí está La antigua Y ahorita yo estoy haciendo esta Vamos a subir Y pues Ya que tenga lista la base O si ahorita Hacemos algo interesante Transición Y venimos Bueno amigos Estamos aquí Buscando Basecitos Buscando metal Y nos encontramos Con esta Mamadota Güey La verga Güey Ahorita vamos a rodear Junto con el Alex El Alex es el que trae Ahorita Machín de De Luz Y el Y el Olivis también A la mierda Este Bueno Señor Tóxico ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? Mira pues Con un parámonos Nos tiramos Y luego ya Nos editamos Para lograr un familiar Ahí está Recomendación Del Mr. Toxic Tenemos dos cargadores Nosotros Y un cargador Más en Hay No mames Imaginas que te acepte Que guantapea Con una Con una Con una Bueno amigos Ahorita que Inicemos a rodear Voy a hacer una Atresición Y venimos Bueno amigos Este Ya vamos a iniciar El rodeo Me voy a tirar ahorita Ya para estar aquí Adentro ¿Dónde le vas a dar Alex? Ah no 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 Güey yo ya había visto Esta base güey Acuérdate que les dije Aquí arriba no hay nada güey Todo está abajo güey Sí 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 Güey yo ya estoy No tenía Y si le damos con un tanque Con un misil Tanca voy a comenzar a romper Tanca voy a ir el bloqueador Pato para que grabes Tonto Te estoy salvando el episodio Dale dale Mira aquí Ahí está entrado Oh mames Ey ey Acá están todos los lockers ya Neta Están repartidos Uuuu Mira Lol güey Ahí me chinges Uy un montón de metales Cómo ven amigos Mira Ay apá Un montón de metales Crap Güey si ven una tienda Me dicen A ver dentro de los metales Crap Bueno más tarde Más tarde Sí ya dale Rómpele los cosos Con la Dragon Ball Bueno voy a romper el medio Ok ok Oh la madre Quédate Galix Quita Dime que veo algo bueno Ay no Aquí no hay nada Güey Uy Oh si Uy Espera Tengo otra eh No pero no Volaron en el techo No en el techo no hay nada Güey Ah bueno Ya había venido Güey no había nada de arriba Estaba todo abajo Güey Pero qué tal si Si cambio el modo No creo No creo Güey Mira Uh Mira 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 A ver Acá hay más lockers Dale a los lockers Y arriba 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 no hay nada Te dije que no hay nada Arriba sí Efectivamente No hay nada Soy hacker güey A ver Voy a seguir rompiendo Dale 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 No pero no No Mejor Dale No leo Ay Ya Ya No 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 Güey Deberías darle mejor Le doy con la dragon Le doy con la dragon Le doy con la dragon Acaba ya está bien Ah Ya Ya Que Bueno Déjamelo quito Lo quito Ya Ya Oye Acá hay otra dragon Uy Una dragon Van Lu Corrompe La No Esa es la que Necesitamos El Chucho que corren allá ¿Qué? Está vigilando Güey ya denle los rockers A los lockers güey Ahí está todo el loot Está en el grupo del elemento Eh Dame la hora Dame la hora Agarras ¿Tú? Están con el grupo del elemento ¿Con qué grupo estás? No No puede hacerlo güey Vende Uuuu Uuu C4 No Güey ¿Quién agarró el otro dragón fan? ¿Quién agarró el otro dragón fan? No sé Yo no Pato pato la es en el tubo No 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 Ya me fijé No lo tengo No Entonces se fue para arriba Sí Está arriba Sí Sí Acá está Acá está Dale más güey Dale más Dame alas Dame alas Dame alas Dame alas Luego como pueden ver amigos Aquí el loot Están estas madres Ahí vi este pato Ahí vi este pato Ah ok Manda güey Manda La cual le dejamos Ya te metí Ya te metí Ahí está Ahí está Ahí está Güey Ahí está Oh No No Mames Big Heartbreakers Nada Pero me pagaron Todo lo de Lo de Raidia Güey Ya Ya güey Déjanos algo admi Güey Para que Vamos a darle T-Locker Máscara güey Hay máscara güey Máscara Quien agarraba lo de misil Que me la puedo dar Yo 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 Toma 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 ¿Dónde estás? Uy Ya se me iba la caballería Aprestado la caballería ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Acá hay otro Acá hay otro Locer ¿Eh? Pura caca Eh No No Este madre Lo vamos a ocupar Para hacer el Oxygenator Güey Eh ¿Algo más? ¿Ya no hay más Locers? ¿Algo más? Falta dentro ¿No? Tenemos un montón De loot de Rey Todavía Ah Sí Cierto güey Ah Sí Sí A la madre Espera Uy Yo me llevo las balas Güey Ah No 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 Déjeme revisar Trabajo Güey ¿Tun poco crees que... No 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 arriba no hay nada arriba Ah ok No creo que haya nada ahí güey El general estonde las cosas así Ya super Te di Río No no hay nada güey Arriba Aquí malas hayas para regalar güey Traigo Y como subimos ahora Pietza metal güey Para hacer mirar Tengo cargadores llenos de... ...Ragon Fan Buena, buena, buena No, ya no me cabe nada, ahora el pedo es para salir Más que con el home Podemos romper una pared y ya en realidad Ok... No me pongan home Ya le kill está dando Ya salió Ya le abrió Rompamos esta acá Jajajajaj Bueno amigos Como pudieron ver no había nada Bueno si había detonador y había Dinamita, había granadas Ahorita vamos a ver si rayamos otra ¿Quién tiene? Comida o agua Ya tengo comida La madre güey, no esta mentira ¿Qué llega güey? ¿Quién quiere comida? Ok Se la cae ya Se la cae ya Ya le está dando a la kill Ah machin de loot güey, no mames Mira güey, un misil de tanque güey Los miro Un C4 no mames Así dijo el otro En uno de mis videos asiste el Alex güey No hayamos nada Dice no mames, vieron C4 Al rocket launcher Jajajaja Jajajaja No hay nada güey Ey, base de piso No mames, no hay nada No hay nada Jajajaja 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 Bueno transición y venimos Bueno amigos encontramos otra base Ahorita le van a dar con el C4 Jajajaja 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 Oye el locker estaba dañado ah Jajajajaja Jajajaja 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 Pero vamos a seguir Bueno amigos, nos encontramos a esta base La vamos a rodear Así que vamos a la Dale a la Jajajaja Jajajaja Mejor me bugue A ver si hay algo Oh mames, mejor dale Jajajajaja ¿Quién puso C4? Ah no, fue esta Dale, dale, dale No tengo, yo no tengo casi nada de balas Dale en la quina Tengo 5 ¿Ahí? Si, 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 si No, 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 quita esa, quita esa, quita esa Oh no mames, me empinché Ya no puedo subir ¿Ya había nada? No se meta enfrente No se meta enfrente ah no mames uy hay paredes por la casa uy uy y quien traia todo eso ve todo lo que hay wey ve 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 todo lo que hay y ya no me cabe nada esta caja de la mia perro desgraciado maldito ay perdon se ha salido ato tenemos base mirame aca hay un vertical tambien oye no hay adaptadora aca no mames wey llevense todo esto para la base wey ya no me cabe nada wey no me cabe nada wey deja recargo balas wey tienes el antes de la base hasta mandar con seguridad con las ah go home manda manda ok si uy por donde salimos tu alex aqui te lo dejo bro a mi? si si ya tenemos para terminarla bueno amigos voy a guardar y vengo de nuevo eres la mamada amigo bueno amigos estamos aqui rideando quitate no se no se no se ah bueno yo traigo c4 vale 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 ostia que lutas son mil c4 dios mio hay una riata quieres es venezolano no sabe que es eso wey es venezolano no sabe que es eso wey hey aca aca uh baby aqui no hay nada como subiste creo que hay una placa tpa ángel no pero pato pato ven 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 eh mame que buen loot bueno amigos pues no hallamos nada yo digo que voy a dejar este video hasta aqui asi pues que ya se lo salve y esta parte de aca que? si ya casi deseo dios los bendiga rompele ya mira mira yo quiero la caja pa pa recargar la las balas de saber mira voy aqui otro locker son dos hay coja el c4 hay coja el c4 para no gastar mis balas de drago cuantos son? CUANTOS? yo esta ya 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 je e mf maldito sssf mdriro un drone hijo de mvid ey pero eso cayo ca arriba seguramente 3 no? bueno amigos de este hasta aqui profundamente esperate esperate dejame ver donde esta esta parte no? sale verga Dale, 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 dale Me va a estos vatos No mames Ya dale, ya dale Eh, wey, va a no ir por nada, wey, no ¡Ala, wey! Me llevé yo las tres Han rambreado estos vatos No, yo que les dije, perro, había que explotar No mames, wey Uy, las empires Lo único que no hay es adaptador, wey Quiero un pinche adaptador Creo que yo tengo uno de mi health fuel y si quieres que lo vayas Ay, por favor Ah, no, era un punto rojo, olvidarlo Vale, verga Agarra todos los rangefinders para ser corretos, eh Ladraron, ladraron, creo que trae Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video Ya se lo saben, si les gusta dejen su comentario Denle like y comenten Ahí ya les dije, suscríbanse Dios los bendiga perros ¡Suscríbete al canal!